¡Ave María Purísima! Soy el padre Federico Highton, doctor en filosofía y director del Ateneo San Elías. Mucha gente nos pidió que sigamos enseñando y por eso lanzamos el DISA, Diplomado Integral de Sagrada Apologética. Sí, es un curso para defender la fe en muchos ámbitos. Este curso, que va a durar un año, va a empezar defendiendo la existencia de Dios, esto es, apologética contra el ateísmo y el agnosticismo. En segundo lugar, se van a defender los dogmas eucarísticos contra las herejías anti-eucarísticas. En tercer lugar, se van a defender los dogmas marianos, los atributos marianos contra las herejías antimarianas. En cuarto lugar, se va a defender que el hombre viene de Dios, no del mono. Apologética anti-evolucionista. En quinto lugar, vamos a defender que Dios nos hizo varón y mujer, contra la herejía de género. En sexto lugar, vamos a defender y a demostrar que el poder, la autoridad, viene de Dios. Esto es, la apologética política, contra el marxismo, contra el laicismo y el liberalismo. Y luego, vamos a entrar en la apologética escatológica. Esto es, vamos a defender que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, va a volver al fin de los tiempos, contra el error hegeliano, contra el error progresista. Y finalmente, vamos a terminar refutando tres grandes falsas religiones. En primer lugar, vamos a refutar el orientalismo, en su variante hinduista y budista. Luego, vamos a refutar al islam y al final, vamos a refutar a la herejía protestante. Los esperamos para este diplomado de sagrada apologética, que encaramos de la mano de Santo Tomás de Aquino, de la mano de los mejores apologetas y de grandes profesores. El cierre de este diplomado de apologética será una defensa de la iglesia católica. Se enseñará y se demostrará que la única iglesia verdadera, que la única religión verdadera, es la católica, apostólica y romana. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Gracias por ver el video! 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 ya saben vamos a la gran buena noticia que Dios nos perdona que Dios se hizo hombre Jesucristo murió en la cruz por nosotros por nuestra salvación para darnos el perdón de Dios para abrirnos en el cielo y o sea que es una gran buena noticia que les vamos a dar claro que bien padre padre le quería preguntar entonces sobre la apologética vamos a hablar un poco de eso hoy bueno vamos a hablar del tema y ahorita hablamos del instituto el tema de la apologética que ya lo estamos hablando básicamente un poco ¿qué significa la palabra apologética? porque se ha vuelto muy de moda la gente dice yo tomé tal curso de apologética me gusta la apologética pero yo no sé si la gente entiende realmente qué es la apologética ¿nos podría definir qué significa esa rama? bien, la apologética es una disciplina que está en la frontera entre la filosofía y la teología es una disciplina científica racional estrictamente racional que tiene como finalidad la defensa de la fe la apologética es la disciplina que nos enseña a responder a las objeciones contra la fe los enemigos de Dios los enemigos de la fe sean paganos sean miembros de falsas religiones sean herejes sean sismáticos también sean ateos sean agnósticos inventan 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 objeciones contra la fe todos pero a menudo ellos se creen que sus objeciones son muy inteligentes y realmente incontestables todas esas objeciones en el fondo son estúpidas y todas pueden ser respondidas fácilmente algunas bueno requieren un poco más de estudio ciertamente pero todas las objeciones se pueden responder todas hay personas que a una vez dicen oh yo la verdad que bueno perdí la fe ya no soy más católico ¿por qué? ¿sabes qué padre? bueno yo nunca te dicen perdí la fe cuando uno conoce la apologética uno conoce las razones para responder a las objeciones que los otros pueden poner contra la fe porque un protestante me puede poner objeciones que nos dicen que por qué ustedes adoran a la Virgen María que no la adoramos pero bueno o viene un ateo y nos dice bueno pero ¿cómo saben ustedes que Dios existe si a Dios no podemos si no podemos pervar su existencia por ejemplo entonces o viene un musulmán y dice que bueno Jesús es un profeta un santo profeta pero que no pero que no es Dios o que no es el Salvador bueno ¿cómo se responde a esto? justamente la apologética nos enseña a responder a las objeciones que se alzan contra la fe pero a la vez la apologética nos sirve no solamente para responder a objeciones también nos sirve para otra cosa que es políticamente incorrecta que es para desmontar las las falsas creencias correcto entonces bueno nosotros podemos demostrar racionalmente racionalmente que las religiones falsas son falsas podemos demostrar racionalmente que el Islam es falso podemos demostrar racionalmente que la creencia de los testigos de Jehová es falsa podemos demostrar racionalmente que la creencia de los mormones es falsa podemos demostrar racionalmente que el comunismo es falso podemos demostrar racionalmente que el ateísmo y el agnosticismo son falsos son errores podemos demostrarlo con argumentos o sea que no es solamente la apologética no sirve solamente para responder a objeciones también sirve para podemos decir para ir al ataque a ver no hay que entender bien esta frase en sentido no estamos diciendo ir a a dañar al prójimo no sino que por caridad por amor vamos a con la palabra de Dios que es espada doble filo vamos a corregir el prójimo que se equivoca en orden a que conozca la verdad y por qué no para no por arrogancia no para ganar un torneo sino sino porque por caridad porque solo la verdad nos hará libres mejor no podía decirlo padre no así mismo es padre y algo que que también usted mencionó ahorita pues me corrige si estoy equivocado pero creo que también en la apologética uno aprende también a usar un poco la lógica desmontar lo que le llaman la falacia claro es la palabra y cuando una persona otra persona y a mí me ha pasado inclusive en cosas que yo he estado errado en el pasado también y todavía cuando alguien me demuestra con lógica y sentido no tan solo sentido común con hechos lo errado que yo estoy mira yo lo agradezco o sea como uno no lo va a agradecer porque el ser humano es inteligente e inclusive todos somos inteligentes todos tenemos ese don independientemente de la religión que estemos practicando claro o sea que cuando viene alguien y me dice esto es así esto es asá pues debería ser de esta manera si yo estoy buscando la verdad y yo quiero realmente vivir una fe con Dios con el verdadero Dios yo lo voy a apreciar creo que por eso no me sorprendió la respuesta que nos dio al principio del programa cuando usted decía que muchos de los de los paganos reciben el mensaje con alegría porque es que la lógica les dice que algo que lo que está diciendo ese visitante es cierto así es así es padre para hablar del curso algo que me llamó la atención del curso apologética antimodernismo esa esa ya es entre católicos si no me equivoco o eso es entre otras cosas bueno bueno el modernismo justamente el modernismo es una 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 herejía cristiana esto es es un intento de hacer una síntesis entre el pensamiento moderno y la fe católica lo cual es imposible porque el pensamiento moderno de la filosofía moderna de suyo es atea o sea que se toca el se refuta un aspecto el curso toca algunos aspectos del pensamiento moderno que por cierto es falso como ser el tema del agnosticismo el tema del ateísmo de hecho la filosofía moderna es intrínsecamente atea pero más específicamente lo que toca el modernismo cristiano este curso refuta la llamada no quiero usar la palabra para que no pierdas para que youtube no te castigue pero refuta los errores contra la concepción auténtica de la familia bien ya y también refuta también el error modernista de de que todas las religiones dan lo mismo bien y también refuta otro error modernista de hecho hay una unidad dedicada a esto refuta el error la hejatología modernista si cabe la expresión aunque parece más bien una contradicción hejatología modernista para ello no hay hejatología esto es refuta el mito hegeliano el mito progresista de que la historia no va a terminar nunca perfecto padre y la y veo que también hay una que se llama antiprotestantismo ante la la heredad de los protestantes si como que es bastante común entre nosotros verdad si bueno bastante común eso no no vamos a decir no es de suyo hoy en día la apologética antiprotestante no es algo original o novedoso a ver es gracias a dios gracias a dios y especialmente en esta época de redes sociales hay muchos este canales que de apologética antiprotestante no en este campo le debemos muchísimo todos al padre Luis Toro que es un un campeón de la apologética antiprotestante pero aún así aporta algo nuevo porque tocamos la apologética antiprotestante con un enfoque muy interesante que es refutar el protestantismo desde el punto basándonos en los padres los llamados padres apostólicos que son los primeros escritores católicos que hubo en la historia los primeros escritores cristianos que hubo en la historia por supuesto eran católicos son los padres apostólicos entonces bueno usando los que nadie los conoce ¿quiénes son los padres apostólicos? bueno son los primeros escritores cristianos después los evangelistas entonces utilizando los padres apostólicos refutar al protestantismo y esto lo va a hacer una persona realmente muy preparada que es un laico un pastor protestante convertido que es está muy formado muy preparado o sea que es que era bautista bautista que los bautistas son de los más de los más duros ¿no? sí salvo un milagro un bautista no se convierte bueno bautista de la estricta observancia convertido al catolicismo que bueno va a ser entonces esta refutación del protestantismo partiendo de los padres apostólicos perfecto excelente y veo que también aquí está la apologética histórica que esa esa yo la vine a conocer un poco más con 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 su amigo y hermano el padre Javier Olivera ¿verdad? para los que no saben ¿verdad? ustedes pertenecen a la misma orden a la orden de San Elías también en su canal que no te la cuente yo empecé a leer los libros me falta uno y a mí me encanta la historia así que uno a veces la gente yo he hecho muchos programas de historia en el canal hemos traído historiadores hablando de la masonería de todo ese tipo de cosas que hay y la gente a veces siempre cuestionan ¿por qué están hablando de historia? ¿qué tiene que ver eso con el catolicismo? tiene que ver muchísimo muchísimo porque nuestro señor vino a impactar la historia y la historia pues somos ¿verdad? envuelve todo y pues la apologética histórica es increíble a mí eso me como dicen en inglés blow mi cabeza me explotó cuando empecé a leer todas las falsas las leyendas negras las falsas verdades que digo falsas verdades porque no son verdades pero que nos es la escuela ¿qué nos puede decir de eso? ¿qué van a hablar en el curso? bueno, bueno sí también el curso tiene también toca el tema de la apologética histórica en concreto un aspecto de la apologética histórica que es el tema de en concreto que el hombre viene de Dios y no del mono ah claro claro así que bueno una de las unidades del curso apologética es una refutación del evolucionismo dragunista mucha gente especialmente en Estados Unidos todavía cree en el mito de que el hombre viene del mono bueno una de las unidades está dedicada a desmontar con argumentos racionales se entiende ese mito y también el tema de la historia se toca se estudia la historia a la luz de la eternidad lo que se llama la teología de la historia hay una unidad dedicada a la teología de la historia en la cual se refuta el progresismo histórico la concepción progresista de la historia y hay otra unidad donde se ven justamente los errores políticos históricos principales que son el marxismo y el liberalismo y el laicismo se los estudia en clave histórica refutando sus sus errores y mostrando los crímenes que esas ideologías generaron y generan en historia exacto y lo chévere de esto es que nuestros enemigos utilizan la historia para hacernos sentir mal del catolicismo los católicos las cruzadas esos reyes que mataban gente y llegaron a las américas y mataron a todos los indios y hay entonces claro tú te sientes si no sabes de apologética ni no sabes defender tu fe empiezas a tener dudas y a dudar de tu fe otro punto de la apologética histórica de este curso es que también se va justamente a reivindicar la la realización histórica del ideal de la llamada cristiandad se va a explicar qué es la cristiandad y se va a hacer un elogio católico sano y rigurosamente científico de la cristiandad excelente ay que bien también tenemos aquí antibudismo anti islamismo y anti ateísmo uy esos tres eso es bomba antibudismo me parece interesantísimo eso casi mucha gente yo creo que no conoce cómo hacer apologética anti el budismo cuál es el problema con el budismo padre bueno el budismo lamentablemente está hace tiempo que aterrizó en occidente de un modo especial en estados unidos hay sectas muy peligrosas que hace ya varias décadas desembarcaron en estados unidos que captan muchísimas personas que hacen un gran lucro tienen mucho dinero con esto además los monjes budistas a menudo abusan sexualmente de las mujeres que son sus alumnas engañándolas con sus cuentos budistas y bueno justamente hoy en día es importante refutar el budismo porque es una moda una moda ciertamente absurda pero que es una moda que tiene una propaganda eficaz es que logran logran penetrar nuestra sociedad cristiana entonces por eso también viene bien que las personas conozcan algunos rudimentos rudimentos del error budista para poder impugnar y principalmente para no caer en sus redes no sé si estoy equivocado pero de esos tipos de religiones está el yoga también no padre no sé si bueno el yoga es uno de los aspectos de esta de esta impostura también también lo es del hinduismo y también vamos a tocar el hinduismo y también vamos a desmontar el error hinduista excelente en los islámicos los cuales ahora mucha gente dentro y fuera de la iglesia los ven como hermanos y que adoramos al mismo dios y somos una fraternidad que podemos decir sobre eso bueno bueno el modo el modo el tratamiento apologético y científico que se va a hacer del islam en nuestro diplomado va a ser muy sencillo va a ser se va a leer el corán se va a leer el corán que es el libro ellos consideran que es el libro sagrado vamos a leer el corán vamos a mostrar y explicarlo a los católicos que dice realmente el corán bueno basta conocer el corán basta que los católicos conozcan el corán es más basta y diría yo basta que los musulmanes conozcan el corán para que dejen de ser musulmanes porque justamente de hecho la mayor parte la inmensa mayoría de los musulmanes nunca le echó el corán basta leerlo y bueno uno se va a dar unas sorpresas muy interesantes no y yo creo que esa es la clave para nosotros los católicos atraer a los hermanos musulmanes los cuales inclusive yo le he dicho a las personas que lamentablemente ellos tienen una teología completamente errada pero yo admiro por ejemplo en un sentido en el sentido de que ellos no tienen problema aquí en Estados Unidos por ejemplo que es multicultural salir con su vestimenta las mujeres usan todo lo que ellas usan en cambio nosotros nos avergonzamos ponernos un rosario a veces o hacer la cruz en público verdad cuando vamos a comer a un restaurante y ellos eso yo admiro de ellos esa tenacidad de mira públicamente ocupar un espacio con mi fe a través de mis actitudes eso de por sí lo tenemos lo teníamos los católicos de siempre y muchos de los católicos no lo practican en las últimas décadas en las últimas décadas lamentablemente la mayoría de los católicos perdieron lo que se llama el espíritu militante entonces ¿por qué se perdió el espíritu militante? no todos pero la inmensa mayoría o la gran mayoría perdió el espíritu militante por bueno son muchas las razones daría para otro programa eso pero uno de los motivos son se fue aflojando la predicación la predicación se volvió más floja más light por algunos errores ideológicos que habían de fondo y y entonces bueno eso fue entonces fue aflojando la el espíritu militante entonces ¿será que nos puede dar un breve resumen? ¿qué es lo que el curso incluye? los 10 temas ¿verdad? que va a estar incluyendo y cuando terminemos eso le podemos explicar a las personas que nos están viendo cómo pueden inscribirse para entonces comenzar y cuándo comienza sí, bien el diploma duró un año es una clase por semana cada clase dura una hora y media hay tiempo para preguntas también hay después ahí van a haber unos sencillos sencillos exámenes y va a tener 10 como decía 10 unidades 10 grandes temas de modo tal de abarcar los principales temas de la apologética y va a tener un tema bonus que lo voy a decir ahora el primer tema es refutación del agnosticismo y el ateísmo esto es defender a Dios defender la existencia de Dios defender que Dios existe el segundo tema es la defensa de la eucaristía contra las contra las herejías anti-eucarísticas el tercero es apologética mariana para defender la virgen santísima para defender los atributos marianos los privilegios marianos en contra las herejías anti-marianas el cuarto tema es apologética llamémosla apologética podemos llamarla histórica o apologética histórica creacionista esto es apologética contra el evolucionismo defender que el hombre viene de Dios y no del mono el quinto tópico hoy en día es un tópico es lo que podemos llamar apocalipsisca creacionista decíamos para defender que el hombre viene de Dios y no del mono luego tenemos lo que podemos llamar apologética matrimonial o apologética familiar que vamos a defender que Dios nos hizo varón y mujer en contra de algunos errores que hoy en día están de moda que niegan esta verdad tan evidente luego tenemos el en sexto lugar lo que podemos llamar apologética política entonces vamos a defender la auténtica doctrina católica sobre la política que es la es la doctrina de la cristianita de la cristiandad en contra de los errores que niegan esto como ser el liberalismo que vamos a refutar el marxismo que se va a refutar y el laicismo que también se va a refutar luego viene vamos a tener otra unidad que es lo que podemos llamar apologética eschatológica contra el error hegeliano del cual ya hablamos esto es contra la concepción que cree que la historia no va a terminar más contra el progresismo histórico bien y luego tenemos y en esta unidad vamos a ver también la historia a la luz de la eternidad es lo que se llama la teología de la historia bien luego tenemos otra las últimas unidades dedicadas a lo que podemos llamar la apologética de las falsas religiones apologética contra las falsas religiones bien no tocamos todas las falsas religiones porque no no habría tiempo pero tocamos varias las principales las principales digamos tocamos entonces primero se refuta el orientalismo en sus dos principales variantes que son el hinduismo y el budismo luego luego se refuta el islam luego se refuta el protestantismo la energía protestante y va a haber un bonus hay un tema bonus que ¿cuál es ese? que no lo vamos a decir queda de sorpresa lo puede el secretario puede informar el secretario puede informar por email es un tema bonus es una gran religión que también hay que refutar yo sé cuál es pero no voy a decir cuál es pero no lo vamos a decir en este programa queda de sorpresa fuera del aire le tengo que preguntar a ver si si porque como dice el Papa Francisco hay que estar abierto a la sorpresa del Dios de las sorpresas así es así mismo es que bien que mi padre gracias por toda esa información ¿qué hacen las personas entonces? yo sé que muchos de los que nos ven ya estuvieron en los cursos pasados o sea que ya me imagino que saben cómo llegar al portal o a qué número contactar bueno es muy simple ¿qué tienen que hacer? bueno este curso lo diga la Tecnología de San Elías para eso se comunican con el email de la Tecnología de San Elías el secretario les va a responder muy rápidamente o le mandan un Whatsapp o un Telegram bien y bueno y se inscriben el secretario es siempre muy afable responde rápidamente bueno tiene un costo por supuesto porque hay que dar un estipendio a los profesores que la mayoría son sacerdotes y ese estipendio les sirve para su apostolado y también pero todo lo que se recauda todo lo que se recauda es para un pequeño estipendio de los profesores y el resto es todo para beneficio de las misiones en concreto a beneficio de la plataforma misionera OGP OMNES Gentes Project que es una NGO una fundación no sé exactamente cómo se clasifica una fundación registrada en Atlanta en Estados Unidos llamada OMNES Gentes Project que es la plataforma misionera católica donde bueno que yo fundé dedicada a anunciar la fe católica en las fronteras en lugares más remotos a los paganos excelente excelente pues padre nosotros vamos a compartir toda la información en la descripción de este video vamos a compartirlo también en los otros medios que tenemos nosotros así que para que las personas puedan inscribirse enviar preguntas lo que quieran hacer padre de verdad que yo admiro muchísimo lo que usted hace como dije al principio del programa es una labor ardua no es fácil pero causa mucha satisfacción y se le ve en la cara a usted usted siempre está sonriendo de verdad que yo admiro eso de usted padre porque es esa alegría que verdad en el esfuerzo en el trabajo en el sudor en el bajo el calor pero como estamos trabajando con Cristo para Cristo y hacia Cristo no hay nada que nos ponga triste ni que nos ponga mal es esa alegría esa que sentimos así es así es Román qué bueno felicitaciones que ya tienen ya tienen más de 90.000 seguidores queremos llegar ya a los 100.000 así que vamos a ver si llegamos vamos a los 100.000 vamos a los 100.000 muy bien muy bien adelante sí gracias padre pues padre nada yo entonces me despido si no tiene nada más que añadir no 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 solamente palabras de agradecimiento para con Dios y para contigo por esta por esta bienvenida y bueno que viva Cristo Rey que viva Cristo Rey padre gracias que el Señor lo bendiga adiós bye bye bye